Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, otra vez estamos en Cultura Solidaria, acercándote los artistas ahí al living de tu casa, como siempre decimos mientras tomas el matecito o estés haciendo lo que estés haciendo a esta hora en donde ya se empezó a poner el sol y empezamos a disfrutar de nuestros artistas. Hoy de rock, de ska, de reggae, un poco de todo, con revoluciones con quienes te podés contactar a través de las redes sociales y contribuir con tu entrada solidaria. O llamando al 4671995, al andino, para adquirir tu entrada solidaria, que es a partir de los 100 pesos, pero vos sabés que en este contexto se puede colaborar con un poquito más. Si es posible, te contactás con los chicos a través de las redes sociales, a través de la fanpage de Revoluciones o a través de los instruments particulares. Quiero contarte que ya estoy con Walter, que es el escritor, el vocalista, en su momento fue guitarrista, que fue baterista, hace de todo, de Revoluciones. En otro momento, Naturae, hola Walter. Con siempre tuvimos que ponerle la cara, no quedaba otra, porque nos tocaba el tema de la composición, el tema de la autoría de las letras, y bueno, a través de los años que fuimos aprendiendo cada vez más, particularmente yo en la manera de mirar cómo reaccionaba la gente ante ciertos ritmos, ante cierto tipo de letras, ante cierto tipo de coros, me fue llevando cada vez más a ir puliendo el estilo que tenemos ahora. Revolución So, 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 so un nuevo mundo por descubrir, libre de este alma como lava de un volcán, se abre el paso entre las piernas que le han puesto libre al aportar. Y el tonto, y el tonto, se gana en el cuerpo y vuelve a salir, parece que no puede lograrlo pero siguen luchando y las cicatrices que marcaron tu existir son la sabiduría que en la vida hay que saber elegir. La fuerza del que quiere resistir, gritar en lo que vale la pena vivir, a la batalla hay que lucharla para ganarla y no siempre la gana el mejor. ¡Viva! ¡Viva! Me caer rompen las cadenas que me quieran destruir, de dentro de la mente un nuevo mundo por descubrir, y las cicatrices que marcaron tu existir son la sabiduría que en la vida hay que saber elegir. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Una fuerza del que quiere resistir, está en lo que vale la pena vivir, a la batalla hay que luchar más para ganarla, y no siempre la gana el mejor. ¡Ey! Bueno, hay mucha historia, la gente seguramente, muchos te conocen desde Naturae, y otros como siempre decimos a través de este formato especial virtual en este contexto, te están descubriendo, están descubriendo la banda y lo que hacen ustedes, que hace 30 años que están haciendo música en Río Cuarto. Contanos un poquito de esa historia. Sí, bueno, yo empecé a los 18 años, empezamos con la primera banda, séptimo regimiento, que hacíamos un estilo más pesado, con letra de corte social, y en esa época realmente era muy difícil, tuvimos que hacer todo a pulmón, como dice el tema, pero que, bueno, era como tratar de imponer algo o demostrar algo que no estaba para nada hecho acá, ni siquiera, no sé si en la provincia, porque las primeras recitales que pudimos organizar de manera propia, porque era la única manera de tocar, trajimos bandas de Córdoba e incluso allá tampoco había lugares, y de a poco fuimos haciendo entre todos, siempre con la idea de que todos juntos, porque por separado no podés lograr nada. En ese momento, con Naturae, ¿cuántos eran? Y bueno, después tuvimos otra banda, Cerebros Atómicos, y después terminó, que también hacíamos música pesada, pero teníamos paralelamente, que hacíamos para un disfrute, que nos gustaba reggae y ska, y después la gente que escuchaba, que hacíamos los otros temas, nos decían, ¿por qué no hacen...? Y después la banda que teníamos, que hacíamos reggae y ska, terminó gustando más que la otra, y bueno, después seguimos, porque ya después cuando hicimos Naturae, directamente seguimos con la línea de la ska y el reggae mezclado con rock, ¿no? ¿Te imaginabas que ibas a terminar, a esta altura de la vida, haciendo reggae, ska, rock, hoy, después de ese comienzo? Y mira, fue como que todo, fue un círculo que me fue llevando de nuevo esto, porque yo cuando empecé, a mí me gustaba siempre mucho el metal, pero el punk sobre todo, siempre me gustó mucho el punk, y dentro del punk hay un estilo que se llama Oi Music, que ese sí tiene mucho reggae, tiene ska, perdón, y algo de reggae, y bueno, ahí se me mezclaron las dos pasiones, que era el punk con el... y bueno, y a raíz de eso le metimos patas con ese estilo, que ya prácticamente nos sale a nosotros naturalmente, porque es básicamente una música muy simple, con una melodía, con un mensaje fuerte, pero que busca incorporar a todo el mundo, ¿viste? Es como que viene de... Este realmente, se podría decir, como que ya suena cliché, pero es verdaderamente música del barrio, porque es para que le guste desde el nietito al abuelito, como decíamos nosotros. Y nunca me estaré en ninguna parte, y ahí estoy seguro que me escaparé, oh no, atravesando el centro de las cosas, que me detienen y me sorprender. Si cuando todo termina empiezo otra vez, yo voy a estar preparado de nuevo también. … Todo un poco de paz, ya ¿qué tomó? ¡Suscríbete al canal! ¡Saxia-Fax! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buscan estar en ninguna parte Y estoy seguro que me escaparé Atravesando el centro de las cosas Que me detienen y me hacen perder Con un poco de pan y agobo ¡Suscríbete! 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 ¿Te gusta? ¿Te fluye naturalmente? ¿A qué le escribís? Y bueno, justamente por eso Cuando nosotros empezamos era como un... Era inédito el tipo de letras Porque las bandas que nosotros escuchábamos Eran todas en inglés ¿Viste? Y bueno, hacer letras en castellano Había muy pocas bandas de referencia que teníamos Pero después... ¿Cuál era esa banda? Y del principio era B8 De Los Violadores ¿Viste? Sumo Y bueno, y después Ya se nos fue dando... Primero era... Yo siempre... No es que yo no le daba lugar para que hicieran letras Sino que nosotros siempre le damos más bola a la parte de la música Y la letra siempre fue, viste Y como ya teníamos una temática Después ya con Natural Ya empecé a abrir la cabeza y a decir No, justamente las canciones queremos que sean Cada una como si fuera una película distinta ¿Te das cuenta? Una habla de otra cosa y la música hace acorde a la letra ¿Te das cuenta? Es acorde Y la otra habla de otra cosa y de otros tópicos, viste Vos te acordás... Seguro que te acordás del fenómeno que fue Natural Como un orgullo así muy fuerte en Río Cuarto Como una parte de la historia de la música nuestra Y bueno, y era la primera vez que se empezaban a organizar Los recitales multitudinarios de una banda de acá ¿Vos sos consciente de eso? ¿Qué recuerdos tenés de eso? Y si, justamente por eso mismo que te digo En la búsqueda, al estar poco o nada acompañado siempre Por la parte pública y privada Nosotros los músicos siempre independientemente Tuvimos que ir ganando lugares, viste Y bueno, nos ayudó mucho que Natural era una música bailable Si bien con un mensaje, digamos, social La mayoría de las letras Pero con una propuesta bailable Eso nos ayudó mucho ganando lugares Ir ganando lugares, que es lo que era No solamente para nosotros, sino para la gente Nosotros queríamos que la gente tuviera... Cuando fuera a un recital de Natural, que fuera un recital verdaderamente de rock Que se pudiera desinhibir, que estuviera tranquila Que nadie le iba a mirar, nadie le iba a decir nada Mirá por qué tuvimos que empezar Porque viste, acá siempre existió mucho tabú o la inhibición, viste Como una especie de mentalidad pueblerina que había, no sé cómo decírtelo Y después teníamos los seguidores de siempre, viste Que esos son incondicionales, que esos siempre estuvieron con nosotros ¿Qué recuerdos tenés de esos escenarios que los albergaron a ustedes desde los inicios? Desde el séptimo regimiento, hasta Natural, hasta hoy Revoluciones, revoluciones ¿Y cuál has disfrutado más? Hay un bar icónico, pero hubo un bar icónico también en su momento en el Vuelva Roca Digo, ¿hacés comparaciones? ¿Qué te gusta más? Y sí, según el bar de acá del centro, según el mismo dueño Nos dijo que éramos la banda local que más había con temas propios, ¿no? Que habíamos metido 526 de entrada, fue cuando volvimos de Cosquín Cuando tocamos en Cosquín, ganamos el pre-Cosquín ahí con el boliche Y tocamos en la noche, la última vez que se hizo en la plaza propia Molina Después pasamos a Acción Juvenil, porque ya era más grande la movida Y metíamos 500 entradas, 600 entradas, más los entraban gratis ¿Viste? Por ejemplo, también teníamos siempre que se daba la unión de Porque iba la hinchada de estudiantes y la hinchada de Atenas a seguir, ¿no? Porque era como una onda que se me había metido la onda futbolera No sé si te acordás Así que nosotros queríamos que mientras estuviera todo tranquilo Iba a estar todo bien, ¿viste? Además en género me parece que también da a la hermandad Digo, el reggae, el ska, da esa unión, esa hermandad más allá de que hinchas son Nosotros en las letras siempre nos marcamos eso, ¿viste? Por más que a alguno le parezca una utopía, qué sé yo Pero, ¿viste? Indudablemente, ¿viste? Unidos principalmente en el tema de la música, ¿viste? Las bandas, los mismos músicos que tocamos en la banda Si estamos unidos, hacemos más ruido Por ejemplo, todas las movidas que hicimos con Naturae Con las otras bandas Siempre fue juntándonos, por ejemplo, con Naturae, con Caramelos Santos Que ellos eran de Mendoza y se habían ido a vivir Nos invitaron a ir a La Boca, todo ¿Te das cuenta? Si las bandas no se unen ¿Mantienen contacto? Sí, sí, todavía tenemos ¿Con el resto de las bandas de Río Cuarto, qué onda? Y con el resto de las bandas de Río Cuarto hemos tocado con la mayoría Y son todos colegas de que ya, como nosotros, que vienen de otras bandas Lo que estaría lindo, viste, que también la gente se anime Y los productores, tanto independientes como los estamentos públicos Apuesten en el rock, porque sinceramente hay muchas bandas Que están sonando a nivel de cualquier banda que puede ser de Buenos Aires De Córdoba, de cualquier lado Y también, de parte mía, les diría a las bandas que todos nos calentemos Por sonar bien, por ensayar Porque eso también era lo que nos atraía gente Que nosotros le dedicábamos seriamente, viste Pulíamos los arreglos, todo eso Te hace que salga pulido todo en general ¡Gracias! El reino de la corrupción Los encendió Es un nido de serpientes Aquellos sueños que el ladrón Arrebató Ya se han ido y no vuelven Se debe continuar sin dar un paso atrás No hay más opción que la verdad gritar Un sentimiento de unión Un sentimiento de unión Que invade el rumbo de hoy La rebelión Los arreglos Los arreglos Los arreglos Los arreglos Te miren hacia atrás Te miren hacia atrás Hay que olvidar Los horrores del pasado Pero si todo sigue igual Pero si todo sigue igual Estarán La paz ya se ha colmado Se debe continuar sin dar un paso atrás No hay más opción que la verdad gritar Un sentimiento de unión Que invade el rumbo de hoy La rebelión Los arreglos 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 ¡Sigue! 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 Adiós, adiós ¿Y de la virtualidad? ¿Cómo los han encontrado ustedes en este escenario a revoluciones haciendo música sin público? ¿Y cuál es el nuevo desafío? Y bueno, viste, es como que se hace camino al andar, como que nos toma sorpresa a nosotros como a todos. Con el agregado que nosotros, nuestra actividad va a ser, yo creo, una de las últimas que va a recuperar la supuesta normalidad. Pero bueno, gracias a Diego, a Diego de Cultura, a Viviana, a Mari, bueno, a vos, a todos los que colaboraron, es esta la manera de ir buscándole una alternativa. Después el tiempo dirá si vas a probar, si vas a ir, si no, pero si no hacemos nada, no estamos directamente. Contame a los músicos que te acompañan, la formación es fija, los casi fijos, los vientos, a todos, a ver. Y me cobran carísimo todo por acá, salen muy caros los músicos. No, son todos músicos como nosotros, que bueno, te digo, mi hermano Diego en batería, mi primo Alejandro, que todos lo conocen como Camarón en voz, que él es el cantante de la Turay. Después Ambrosio Canales, también de varias bandas conocidas acá, como Clemente Bizarro, Gabriel Chilano en Teclas, que también ha estado teniendo una experiencia en Córdoba de muchos años. Ahora con la asistencia también de Canepa, Chispiro Canepa en trombón, que es un maestro del esca, que está muy embebido de ese ritmo. Él nos ayuda mucho con la parte de los caños. Y ahora la nueva incorporación de Bruno Ponce. Nada más y nada menos. Qué tremendo el tema de los vientos, ¿no? Para ustedes es como que es como un sello inclasificable, digamos, irreemplazable. Sí, 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 bueno, pero también nuestra, viste, porque el esca nuestro, bueno, ya lo va a escuchar la gente, si bien tiene que ver con todo, como el esca en general, pero no es tipo caligario, tipo tropical. Es un esca más rock, viste. Entonces por eso los caños es como que le aportan toda la fuerza necesaria, pero también, viste, queremos hacer música que no tenga que depender de los caños. No te dejes vencer, ya no puedes caer en la juventud, se pasa del arroz. Es la vitalidad, un arma para usar, con plenitud, tú puedes nombrarlo. Con solo intentar, todo puedes cambiar y llegará, solo hay que gustarlo. No debes resignar, la tormenta pasarás, hay algo bueno, tendrás de lo malo. Todo lo malo pasará, solo lo bueno quedará, todo lo malo pasará, solo lo bueno quedará. Todo lo malo pasará, solo lo bueno quedará, todo lo malo pasará, solo lo bueno quedará. Todo lo malo pasará. Solo lo malo pasará. Solo lo bueno quedará, solo lo malo pasará. Todo lo malo pasará. Solo, solo, lo bueno queda ya, mi talidad Todo lo malo pasará, solo lo bueno quedará Todo lo malo pasará, solo lo bueno quedará Vitalidad para todos Primero por un instrumento, después otro, ahora estás con otro ¿Cómo es tú? ¿O tocas un poco de todo siempre? No, cuando empecé a tocar el bajo, un desastre, el bajo tenía dos cuerdas Era verdad, dos cuerdas, la otra no me daba el IQ Y bueno, después cuando empezamos a sonar bien, empezamos a sonar bien armadito Se nos va el baterista, se fue a vivo a Buenos Aires Y no conseguíamos bateros, probábamos como 10 bateros Y ninguno lograba hacer el ritmo que nosotros hacíamos Que era hardcore, que era un ritmo muy veloz Y tener que saber tocar porque suene prolijo Y cuando estábamos probando los bateros, por ahí yo le decía No, para, para, le decía, me saca el bajo, le decía, es así, es así le decía Y los otros músicos, los otros que tocan me miraron y me dijeron Anda la batería Y de ahí seguí la batería años y años Y ya de ahí componía con la guitarra y después lo sacaba a los guitarristas Pero después cuando agarré la guitarra, porque nos dábamos cuenta Que era más fácil pasar las ideas, te das cuenta, al tema Que no hay que pasárselo a otros músicos Directamente ya salían y podíamos hacer más repertorio Y para esta, para esta cultura solidaria, para el programa de hoy ¿Se pudieron juntar algo o vamos a ver ahí tipo una improvisación, una zapada Un recuerdo de lo que vienen a hacer? Uno con la cucaracha, el otro las mañanitas No, 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 sí, ya veníamos con la base Estábamos medio rumbrados, pegamos un par de ensayos Pero no, no, quedó hermoso La verdad que la incorporación de Bruno en Saxo Nos terminó de dar el redondear como nos gusta a nosotros Sin hacer ninguna comparación musical No, comparación musical ni física tampoco Bueno, arranca ahora Cultura Solidaria con los chicos de Revoluciones ¿Por qué el nombre? Y bueno, Revoluciones fue cuando se lo pusimos la primera Cuando nació la banda, era justamente eso Porque la X se pronuncia si querés como X o se pronuncia revoluciones Y la revolución debe decir, justamente te digo Somos todos iguales, venimos del mismo lado y vamos a parar todo al mismo lado Si nosotros estuviéramos pendiente eso, ahí sí podemos pensar en la idea de unión En la unidad Y bueno, y Revoluciones es esa, revolucionar las mentes, el cuerpo y el alma Walter, muchas gracias No, gracias a vos y gracias a la gente de Cultura de nuevo Y espero que así como nos dieron la oportunidad a nosotros Otros artistas de rock puedan tener la oportunidad Y es que hay que perder el miedo al rock que también es música En definitiva es música En Cultura Solidaria hoy hacemos revoluciones ¡Carta abierta! ¡Ladrones, ladrones, traidores! ¡Ladrones, cadrones, traidores! ¡Ladrones, cadrones, traidores! ¡Ladrones, caderas! ¡Sigue, sigue! ¡U! 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 Yo, señor presidente, le quiero decir ¿Por qué hay tanta gente que tiene que sufrir? Mejor toren los fondos del fondo electoral La verdadera voluntad de muchos de los que tenemos que votar Quieren en sus manos decidir Hacia dónde va nuestro porvenir Bravo de lo que no pueden decir Tienen que escuchar Dice Este día gris quiere ver el sol Que se tapó, no es que se extraña Y un arco iris que está ahí ¿Cuál? Este día gris quiere ver el sol Que se tapó, no es que se extraña Y un arco iris que está ahí ¿Qué tra? ¿Qué tra? ¿Qué tra? ¿Qué tra? ¿Qué tra? Yo, señor presidente, le quiero decir ¿Por qué hay tanta gente que tiene que atropellar? El momento quedará en la historia, dependerá de los que llevan el país Si tenemos que luchar, una vez y otra vez más, con nuestra dignidad que podemos salir ¿Quién es un paro decidir? ¿Hacia dónde va nuestro porvenir? La voz de los que no pueden decir, tienen que escuchar Y este día gris, quiere ver el sol, que se tapó No me se extraña Y un arcoíritu está ahí Una vez más Este día gris, quiere ver el sol, que se tapó No me se extraña Y un arcoíritu está ahí Detrás Detrás Sigue, 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 Por este ritmo Que no olvidan las preocupaciones No paren, queremos seguir No paren, venimos con este ritmo Quiero alegría para todos Revoluciones también Oh, 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 oh Sí que, sí que, sí que Oh, 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 oh Revoluciones, revoluciones Oh, 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 oh Sí que, sí que, sí que Oh, 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 oh Revoluciones, revoluciones Oh, 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 oh No, 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 no No, 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 no No se puede arruinar Todo lo bueno que hay No, 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 no No se puede arruinar No se puede arruinar No, 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 no En época de pandemia De restricciones No paren No paren, queremos seguir Oh, 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 oh No paren, seguimos Con este ritmo No paren, queremos vivir Oh, 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 oh No paren, seguimos Con este ritmo ¡Dicen! Oh, 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 oh ¡Revoluciones! Si todo pasa, un sueño también Buscándolo, acercándose a él Si te resignas, verlo pasar No has vivido con calor de verdad Ahora es tiempo de vencer Si todo tiene a desablar el ser ¡Acuche, my friends! ¡My friends! ¡My friends! ¡Explame, my life! Sin parar, no te detengas La duda está de cruzar la meta ¡Idecisión! ¡Debes sentir! ¡Es el instinto, una guía a seguir! ¡Ahora es tiempo de vencer! ¡Ahora es tiempo de avanzar! ¡Y todo tiene a desaparecer! ¡Acuche, my friends! ¡Ahora es tiempo de vencer! ¡Vencer, vencer, vencer! ¡Vencer, vencer, vencer, vencer! ¡Ahora es tiempo de avanzar! Todo viene a desaparecer Todo, 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 todo Y ahora el tiempo es Ves, 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 ves Cuatro de los fracasales me lo olvido ya ver Y como dice Che guay Che guay, che guay 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 Gracias.